Música Un día de tantos me sentí muy mal Y decidí que me ibas a visitar Iba como loco Iba como loco Bajo las ruedas me quise mirar Y el ventrulo acababa de pasar Iba como loco Iba como loco Pero una chica se me cruzó Y ahí el mar rollo se me mató Que así me mató, baby Que así me mató Que así me mató, baby Que así me mató Monté en mi moto y las dos y así Con camicas y congelíase Iba como loco Iba como loco Y en ocho y medio no tiraba más Y se empezó a desarmar Iba como loco Iba como loco Iba como loco Y para como un rejón de Y hago un concierto Casi me mató, casi me mató Casi me mató Casi me mató, baby Casi me mató, baby Y me mató, baby Soy la solución, lo más seguro es la televisión. Viva como loco, viva como loco, con una voz sin su publicidad, es suficiente para amar. Viva como loco, viva como loco, pero confieso que decidí, todo el suicidio. Y casi me mató, baby, casi me mató. Baby, casi me mató. Baby, casi me mató. Baby, casi me mató. Muchas gracias.